Quiero reiterar ante ustedes que la empresa reconoce el esfuerzo que Antonio ha hecho para sacar adelante la planta de San Gaspar. Sí, volví a revisar paso a paso tu gestión en la planta y no tengo nada más que decir que es impecable, Antonio. Gracias, ingeniero. Bueno, sería injusto no concederte la oportunidad que pides, aunque me debes advertirte que vas con todo en contra. No voy a fallar, ingeniero. Lo sé. Mucha suerte. ¿Dónde lo tienes? En la parte trasera de la bodega. Ya le sacamos toda la sopa. Anduve distribuyendo gasolina rogada y no de la suya, patrón. ¿Le cubrieron los ojos cuando venían para acá? Sí, patrón, como siempre. Tráiganmelo. ¿Está bien por aquí? Hace rato terminó tu clase, ¿no? Me quedé platicando con el padre. ¿Que tu esposo no se iba a quedar contigo? Sí, pero tuvo que irse. Bueno, nos vemos después. No, espérate. No te vayas. Tengo que preguntarte algo. Dime. ¿De casualidad te dijo algo el padre? ¿Algo de qué? De nosotros. Le preocupa que malentendamos nuestra amistad. ¿Y a ti? ¿A ti también te preocupa? Sí. Porque soy una mujer casada y sería un error confundir nuestros sentimientos. ¿Y tú crees que yo siento algo por ti? No sé. Dímelo tú. Si te dijera que sí. No, Laura. Laura, espérame. No te vayas. Laura. La... Me lleva. ¿Para qué abrí la boca? Prometo no hacerte daño si me dices la verdad. Y... hasta podría recompensarte. Dime. ¿Para quién trabajas? No sé, señor. Déjeme explicarle. A mí me contactaron por medio de un conocido. Me dijeron que iba a transportar gasolina. Nada más, señor. ¿De qué válvula estaban sacando? No sé, señor. Yo recogí a la gasolina de diferentes lugares. ¿De quién es la pipa en la que la transportabas? De verdad, señor. No tengo ni idea. Dices que te contactaron por medio de un conocido. Sí, señor. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Se llama Benicio Rojas. Vive en Los Amates, a dos cuadras del panteón, señor. Anselmo. Llévatelo. Y dale su gratificación. No me van a dejar ir, ¿verdad? Cállate. Como que ya tardó mucho la junta. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Uribe? Me dio su respaldo. Me quedó al frente de la planta. Felicidades, cretino, ¿eh? Te saliste con la tuya. Me alegro mucho, ingeniero. Bueno, no echemos campanas al vuelo. Esto es apenas un pequeño triunfo. Lo que viene no es fácil. Pues ya sabe. Cuenta conmigo para todo, ingeniero. Ni conmigo, cretino. Ya sabes. Lo sé. Gracias. Bueno, ¿y qué dijo Ricardo? Nada. No se lo esperaba. Estaba confiado en que lo iban a nombrar a él. ¿Y cómo no? Si Pardo andaba corriendo la voz. Lo que no sé es si el ingeniero Uribe sabe que tenía intenciones de quedarse con la dirección de San Gaspar. Ya que importa. El asunto es que tú regresas. No, y por el bien de todos. Eso espero, señor Padilla. Eso espero. Adelante. ¿Me mandó a llamar, ingeniero? Sí. Es que necesito puntualizar algunas cosas contigo. Dígame, ingeniero. Bueno, supe que en caso que no se confirmara Antonio, tenías interés por ser nombrado director de la planta de San Gaspar. Así es, ingeniero. Pero yo acato su decisión. Bueno, eso no quiere decir que menosprece tu experiencia o el conocimiento que tienes del proyecto. Por lo que te voy a encomendar otra cosa. Dígame. Quiero que investigues qué estado podría tener las condiciones óptimas como para abrir una distribuidora de gasolina. Bueno, claro. En el caso de que la planta de San Gaspar se cerrara. No me diga que nombró a Andrade pensando que va a fracasar. No, no, para nada. Al contrario. Confío plenamente en él. Pero, bueno, nunca está de más tener una alternativa. Eso es lo que quiero que tú hagas. De acuerdo. ¿Algo más? No, es todo. Puedes resgirarte. Con permiso, ingeniero. ¿Y cuándo nos regresamos a San Gaspar? Mañana a primera hora. Para iniciar, lo que vamos a hacer es convocar a una reunión con los trabajadores de la planta para informarles de la situación. ¿Les va a decir tal y como están las cosas? Sí. Quiero que estén conscientes de la gravedad del asunto. No sé cómo vayan a tomar el hecho de que se pueda cerrar la planta. Yo no sé si se vienen ocultando los problemas. Confiaba en que los arreglaría tarde o temprano. No era mi intención preocuparlos. Yo estoy seguro que ya lo sospechan, ¿no? Como sea. Es mi deber como director darles la noticia. Ahora con más razón tenemos que dar con el informante. Aunque la gente esté en contra de que se realice la investigación. Estoy de acuerdo. Sí, Eligia. El ingeniero Uribe quiere hablar con el ingeniero Morales. Esta me la ganaste, Antonio. Pero tarde o temprano te voy a hundir. Necesito que me localices a ese Benicio Rojas. Tierra de cuidado. Yo se lo localizo, patrón. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Ya eres el nuevo director de la planta? No. Andrade continuó al mando. ¿Qué? Uribe terminó por ratificarlo. ¿Por qué? Ay, qué sé yo. Le hizo la llorona. Tendremos que seguir trabajando como hasta ahora. A menos que te deshagas de Andrade. Nos hablamos luego. No es mala idea. Sí, Miriam. El ingeniero Morales está aquí. Eh, ¿qué pase? Buenas tardes, ingeniero. ¿Me mandó llamar? Sí, así es, Sebastián. Siéntate, por favor. Gracias. Me imagino que ya estás enterado que Antonio regresa a San Gaspar. Sí, ingeniero. Y me alegro mucho. Fue la mejor decisión. Mañana salimos a primera hora. No, no. Precisamente de eso es lo que quiero hablar contigo. Te pido que te quedes aquí para supervisar la programación y armado de los sensores que Antonio pidió. ¿No es lo que estaba viendo, Ricardo? Sí, pero quiero quitarle esa responsabilidad. Él se va a encargar de hacer una investigación para que en caso de no salir adelante con San Gaspar, pues tengamos una distribuidora alterna. Entiendo y acato lo que usted ordene, pero creo que Antonio me necesita más que nunca ya. El departamento de apoyo de la comunidad está a mi cargo. No, por el momento dejemos eso en manos de Padilla. Él es gente de la zona y se entiende muy bien con los pobladores. Está bien, como usted decida. Concéntrate en el armado y programación de los sensores. Eso urge. De acuerdo. ¿Algo más, ingeniero? No, puedo retirarte. Con permiso. Gracias. Sí, mañana regresamos. Y con mucho gusto lo atiendo en la planta. ¿Para qué te quería, Uribe? Me pidió que me quedara para encargarme del armado y la programación de los sensores que pediste. ¿Ya no vas a tener que lidiar con segura? Bueno, eso es una buena noticia. Aunque me pese el que te pides. Yo hubiera querido irme con ustedes, pero... ¿órdenes o no órdenes? Espero que solo sea por poco tiempo. Al parecer, sí. Otra cosa que me comentó es que le encargó a Segura un plan alterno de distribución de gasolina. Quiere estar preparado por si lo desangaspar no funciona. Es comprensible. Ahora sí vamos a ver qué tan gallito es Segura. Hasta el momento todo lo que hizo está sustentado en tus ideas. A ver si es capaz de echarse un proyecto él solo. De él para creer. Vamos a cenar por ahí para despedirnos, ¿no? No, vayan ustedes. Yo tengo que ir con Isabel. Acompáñeme, Padilla. Me lo voy a llevar a unos ricos tacos al pastor para que se quede con un buen sabor del DF. ¿Qué le parece? Vamos, pues. Le dejo las llaves en la portería por si regresa antes que yo. Gracias, ingeniero. Si ya no te veo, mucha suerte, cretina. Estamos en contacto, chiquitina. Claro que sí. Oye, ¿no quieres mandar algún recado en especial a Salaspar? Sí. Dile a Marina que tiene voz de profeta. Espero que con esto Titina se olvide en mí para siempre. No hay mal que por bien no venga. Adelante. ¿Y ahora tú? ¿Qué quieres? Necesito hablar con ustedes. ¿Y de qué quieres platicar? Debo confesarles algo. Pero antes tiene que prometerme que no le van a decir nada a nadie. Y menos a mi zapato. ¿Qué te traes, eh? Estoy embarazada. Me lleva justo lo que pensábamos. ¿Y estás segura? Sí. Estoy esperando un hijo de Chévi. Desgraciado. Infeliz. ¿Y ya lo sabe? No. Está en el DF y aún no lo sabe, pero cuando regrese se lo voy a decir. Y espero que se haga responsable. Y si no lo obligamos, o se muere. No. No, no, no. ¿Cómo se les ocurre? Mi hijo no puede crecer sin su padre. Lo que quiero es casarme con él. Por nuestra cuenta, corre. Gracias. Sabía que podía contar con ustedes. Cuidado. Ay, sí, sí. Muy bien, Juancho. Muy buen trabajo. Así de aplicado deberías de ser para la escuela. También que íbamos. Bueno, ¿y cuánto crees que podríamos cobrar por cada espacio? No sé. Habrá que investigar. Si quieres, yo me encargo. Ya dijiste. Yo empiezo a buscar interesados. Igual y Edwina nos puede echar la mano en eso. Como ella trabaja en el banco, seguro conoce mucha gente que le interesaría publicitarse. Míralo. Si te digo que eres bien abusado. Ya ves. Mira. Bueno... ¿Qué crees, Bruno? A Edwina se le ocurrió una buena idea con la cual conseguir dinero para el cohete. ¿Eh? Qué bueno. ¿Y ahora tú qué traes? Nada, me duele la cabeza nada más. Me voy a acostar. Luego me platican. ¿Quieres un energético? No, gracias. ¿Tú crees que yo siento algo por ti? No lo sé. Dímelo tú. Sí. Y si te dijera que sí. Yo también siento algo por ti y no debería. ¿Qué te pasa? ¿Estabas orando? No, debe ser alguna alergia. ¿Con que no seas alérgica a mí? No seas brusco. Sabes que no me gusta que me beses así. Te beso como se me da la gana que para eso eres mi mujer. Buenas noches. Hola. ¿Qué decidieron en Conatrol? ¿Te vas o te quedas? Me voy. Me confirmaron. Por un momento pensé que te ibas a quedar. Me había hecho ilusiones. Nuestros planes no cambian. No tienes de qué preocuparte. No es lo mismo, pero en fin. ¿Qué más me queda? Aguantarme. Me gustaría irme en paz y en gran medida eso depende de ti. ¿De mí? Sí. Aunque no estás de acuerdo en que me vaya, necesito sentir que las cosas entre nosotros están bien. ¿Qué quieres escuchar? Que me hace muy feliz que te vayas. Pues te lo digo, si eso es lo que quieres. Esperaba que fuera de corazón, pero por lo que veo, soy un iluso. Voy a ser tu esposa. Tengo que apoyarte, esté o no de acuerdo en lo que haces. Lo que no me puedes pedir es que dé brincos de alegría. Ahora, para eso necesito que me prometas que pase lo que pase en la planta, la fecha de la boda no se va a cambiar. Dímelo. Está bien. Te lo prometo. Gracias. Y me imagino que puedo contar contigo el día de mi exposición. ¿Verdad? Claro que sí. Aquí estaré. Y tengo algo más. Dime. Necesito que busques una casa en San Gaspar para que viva contigo cuando nos casemos. No quiero estar en ese departamento. Vaya que sorpresa me jugó la vida. Me topé de frente y sin ningún aviso. Alguien que cambió todo lo que sentía. Qué ironía. Una cara hermosa y un cuerpo divino. Me pone a temblar cada vez que la miro. Unos ojos tiernos donde se refleja mi destino. Es la vecina una inyección de vitaminas. La que enciende cada día y que me hace suspirar. Porque ni en sueños me la imaginé y ahora es mía nada más. Es la vecina la que me pone de buena si se me olvidan las penas de este mundo material. Lo que la gente diga nos da igual. Nada ni nadie nos podría separar. Es la vecina una inyección de vitaminas. La que enciende cada día y que me hace suspirar. Lo que la gente diga nos da igual. Nada ni nadie nos podría separar. Híjole, estos chiles sí pican. Te lo dije, pero no me hiciste caso. Buenas noches. Buenas. ¿Gustas? No, no, gracias. ¿Y esto qué es? Edwina tuvo la idea de vender publicidad en el cohete. ¿Hace cuenta? Un coche de carreras. Qué buena idea, ¿no? Te vamos a reservar uno para el molcajete y no te vamos a cobrar, ¿eh? Gracias. Fue una falta que nos va a hacer. Ánimo, mujer. Si esto funciona, el cohete va a traer turistas a San Gaspar. Y por ende, ¿qué va a pasar? Vas a tener más clientes. Gracias, pero no lo decía por eso. ¿Entonces? Por los seis meses que le dieron de plazo a la planta. Si llegan a cerrarla, pierdo por completo el convenio. Esperemos que eso no suceda. Ojalá. ¿Alguna noticia de Antonio? No, nada. A estas horas ya debe de saber si regresa a San Gaspar o no. Bueno, ya nos enteraremos. Y no creas que quiero una casa por puro capricho. Tengo que montar mi taller para seguir trabajando en mis cosas. Entiendo, pero no sé si valga la pena cambiarse una casa por tan poco tiempo. Podemos acondicionar el departamento. Antonio, no quiero vivir en ese departamento y menos toparme a cada rato con la bola de gente que vive ahí. Además, si te va bien y alargan el plazo de seis meses, quiero estar en un lugar adecuado. Uno donde pueda recibir a mi papá, a tu familia, a Natalia y a todas nuestras amistades. Perdón. ¿Por qué no contestas? No, ahora no. Entonces te sigo diciendo lo que necesito para irme a vivir a San Gaspar. ¿Todo además? Sí. Que la casa que elijas esté muy, pero muy lejos de la vecina. No quiero toparme con ella nunca. Evítame ese suplicio, por favor. ¿Es mucho pedir? No, no, para nada. ¿Vas a pasar la noche conmigo? No, solo viene un rato. Tenemos que estar en el aeropuerto a las seis y no te quiero hacer madrugar. Aguanta, Isabel, aguanta. Soy una tonta. ¿Qué estoy esperando? Debe estar con su novia feliz de la vida. Yo no cuento nada. ¡Sara! Mira, ¿quién llegó? ¡Antonio! Hola, mi amor. Eres tú. Ay, ¿a quién esperabas, mi reina? No, a nadie. Pero es que como Juancho hizo el anuncio con bombos y platillos, pues... No corresponde para recibir a su cuñado, ¿no crees? Te extrañé mucho. Quiero llevarte a cenar, luego bailar... Y luego lo que nos depare el destino. ¿Cómo ves? Ya está servido el desayuno. Ey, ey, ey. Ven acá. Ven acá, que te estoy hablando. ¿Qué demonios te pasa? Desde anoche estás muy extraña. No me pasa nada. Me estás lastimando. No me colmes la paciencia, Laura. ¿Quieres saber qué me pasa? Esto. No me gusta que me trates así. Ay, ya, déjate de tramas baratos. Yo soy así. Y si no te gusta, te aguantas. Con precio tenías que pagar por todo lo que te doy, ¿no? Desayuno tú sola. Tengo cosas que hacer. Tengo cosas que hacer. ¿Qué hora es? Ya son las nueve. ¿A qué hora regresaste? Ay, como a los cuatro de la mañana. Uy, la agarraron larga. Nosotros ya nos vamos a la huerta. Llamó Rosa y le dije que ibas a llegar tarde. ¿Qué quería? Nada urgente. Algo de la cocina, pero que te comentaba luego. Ah, está bien. Gracias. ¿Qué le pasa, Cheo? ¿Ya me empieza a preocupar? Lo pasamos increíble. Bailamos toda la noche. ¿Y luego? Me puse intenso. ¿Y? Bueno, no se pudo, pues. Seguro te volviste a imaginar al ingeniero. Si serás bruto. Sí, es que no sé cómo quitarme lo de la cabeza. Cada vez que tengo a Sara entre mis brazos, se me aparece burlándose de mí. Así no hay cómo. Sí que estás grave, ¿eh? Yo ya me empezaré a preocupar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno que regresó. Mire, esta es la caneta que nos puso.